Un grupo de universitarios varados en la ciudad de Sucre por la cuarentena protestó frente a la gobernación, piden retornar a sus lugares de origen, aseguran que ya cumplieron con los requisitos y demandan al gobierno autorizar su traslado, advierten con romper la cuarentena. Bueno, nosotros pedimos que regresar a casa, ya estamos cansados, pedimos alimentación, no nos dan nada, no nos ayudan, todo el tiempo están con vueltas y vueltas, ya queremos regresar a nuestras casas. En el caso contrario vamos a romper la cuarentena, estamos con otras cosas listas para irnos caminando y no vamos a importar que nos agarren y todo, porque queremos regresar a casa, no tenemos dinero para estar acá ya. El ministro de Deportes, Milton Navarro, pidió a los universitarios y población en general que se encuentra imposibilitada de volver a sus ciudades de origen un poco de tiempo mientras se organiza el proceso de retorno. Para ya de una vez solucionar este tema es mucho tiempo ya que nos vamos a trasladar, tal vez no a nivel interdepartamental, pero sí a nivel dentro del departamento de Chuquisaco vamos a ver la solución hoy día. Es un compromiso que mañana vamos a tener ya, digamos, saliendo los buses. Eso se lo está trabajando, por ejemplo, para trasladar de otros departamentos, se está trabajando y la autorización nos va a dar también desde el Ministerio de Gobierno. Sobre el tema de la alimentación vamos a ver cómo poder colaborar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!